Y por cierto, está por completarse la transición al IMSS-Bienestar en la Ciudad de México. Los detalles y las cifras se los presento a continuación. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que el proceso de transición al IMSS-Bienestar registra un 98% de avance. Esto representa poco más de 6.000 trabajadores contratados de base. Esto es importante señalarlo porque estamos hablando de que trabajadores eventuales a partir del 1 de agosto, perdón, de septiembre, tendrán su plaza de base, plaza definitiva que les da cobertura, estabilidad en el empleo y un conjunto de prestaciones de ley y una mejoría salarial. Así, el personal que ha sido inscrito recibirá su primer pago el 15 de septiembre. La titular de CEDESA, Oliva López, señaló que este ha sido un proceso de casi un año. Inició el 28 de septiembre de 2022 con el Hospital General IMSS-Bienestar, Coajimalpa. El 15 de junio de este año se dio la firma del convenio CEDESA-IMSS-Bienestar. Entre julio y agosto se llevaron a cabo las asambleas informativas y las mesas de trabajo con el personal. El reclutamiento se realizó a partir del 15 al 30 de agosto. Los tres equipos como un equipo multidisciplinario, no solamente como IMSS-Bienestar, sino todo el apoyo que tiene CEDESA y todo el apoyo del IMSS-Bienestar. Las autoridades precisaron que los trabajadores que ingresan a este esquema pasaron por un proceso detallado, integración de expedientes, además de exámenes psicométricos y médicos. En esta transición también se dio la actualización de la infraestructura con la que se contará. Lo que sigue es sobre todo fortalecer estas unidades. De hecho, ahorita ya estamos con 160 centros de salud que ya están siendo intervenidos en términos de mantenimiento mayor para ir transitando a IMSS-Bienestar y dejar las unidades lo mejor posible. Entonces, ese es el proceso. Se transfieren unidades. Ya están firmados los anexos de las unidades que se transfieren, que son justamente los centros de salud y los hospitales. Y como cada viernes, ya está listo Emilio Sánchez.